Muy bien, vamos directamente si les parece bien, primero a ver, vamos a empezar por hacer el relleno, el relleno que vamos a utilizar para, para, bueno vamos con esta, no, una chiquita traete me parece, una de las más chicas, vamos a empezar con el relleno para el bife de chorizo. Para el relleno tengo unos champiñón los cuales lavé, recuerden que los champiñón se lavan en los momentos previos a utilizarlos, si, porque si no se cargan con demasiada humedad y es muy difícil conservarlos sin que se acelere su maduración y su posterior putrefacción. Entonces, vamos, ya los lavé hoy a la mañana, hace un rato, por eso se marcan un poquito, tengo, esto es lo que llamamos champiñón de París, ustedes pueden elegir el hongo que quieran para, para hacer este plato. Chau, doctor Stoll, ahí se retiró, chau, chau doc, gracias. Bueno, vamos a poner acá, entonces, vamos a colocar un poquito de aceite, ¡epa! Casi cae, ¿eh? Casi, casi, mini. Vamos a poner aceite de oliva, relleno hoy entonces para nuestro bife de chorizo. Voy a poner un poquito de aceite, los champiñón y no los toco. Por el otro lado, vamos a agarrar, quiero que una parte se doren, tampoco los voy a cocinar tanto, ¿eh? Para nada más que tomen un poquito de sabor. Por el otro lado, acá tengo unos, es un pan de campo, pan de baguette o flautita, lo que tengan, con aceite de oliva y unos gajitos de, esta es una cebolla cortada en gajos, media cebolla cortada en gajos, ¿eh? Cada media cebolla la corto en cuatro, ¡tac, tac, tac! Y bueno, y entonces, el aceite lo absorbe el pan, esto va a permitir que se vayan tostando, le ponemos un poquito de sal al pan y a las cebollas y ahí vamos a ir avanzando con esto. Vamos moviéndolo, mini, ¿eh? Los champiñón no los tocamos mucho y ahí que se vayan nomás. Chicos, miren, voy a hacer una ensalada que puedo decidir hacer la ensalada con lo que uno más o menos quiera, ¿sí? En cuanto, es una ensalada de vegetales asados. Esta ensalada de vegetales asados la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agarrar, vamos a cortar berenjenas, ahí, una vez que tenemos las berenjenas cortadas, lo que hago es, vamos a cortar en cubos, ahí van, se ve, ¿sí? Berenjenitas, cortamos ahí, 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 y una vez que lo tenemos, vamos a hacer cubos. Recuerden que estos cubos, dejo la berenjena hoy con piel, estos cubos van a perder bastante tamaño, entonces depende cómo vos quieras hacer tu ensalada, los podés cortar más grandes o más chicos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya nuestra berenjena, es decir, vamos a hacer este tipo de cubitos, le dejamos la piel. Una vez que las berenjenas están, les quería mostrar, colocamos en una placa. Una vez que las tengo en una placa, les vamos a colocar un poquito de aceite, un poquito de sal. Se pueden colocar en un bowl, se hacen mucha cantidad, agregarles dentro del bowl el aceite para poder distribuirlo más fácil y no utilizar de más. Y una vez que está distribuido, directamente se van al horno. Le pones el tiempo, la temperatura y después podés pedirle de dónde querés que venga el calor. De abajo, de arriba, de abajo y de arriba, que haya ventilación, porque es convector, todo, así que son muy prácticos. Miren, cuando están doraditas, las berenjenas las sacan. Aparte de berenjenas, de la misma manera que hice recién, nosotros podríamos estar cocinando, si les parece bien, cocinando, aparte de la berenjena, lo que pueden cocinar son berenjenas, morrones y cebollas. Con esto, después vamos a hacer nuestra ensalada en un ratito, si les parece bien. Muy bien, vamos a tenerlas por ahí para después armar nuestra ensaladita de una manera fácil. Esto que tengo acá, entonces, ¿qué era? Dijimos, es el futuro relleno para nuestra carne. El pan ya se va poniendo crocantito, está bárbaro. Miren, perejil picado groseramente y un poco de ajo también, no está picado, está cortado en láminas. ¿Sí? Para que nos quede con buen sabor, vamos a calentarlo unos minutos más y los vamos a retirar. Bien, mientras que eso ocurre, entonces sí, vamos a empezar a hacer. Pepo, así te mostramos las papas, cómo son las papas que hacemos hoy. Sí. ¿Te parece? Perfecto. A ver, papas. Acá están las papitas estas que cocinamos juntos, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, la idea de estas papas es que son como unas papas rotas, ¿no? Entonces, no las quiero cortar para que queden prolijas. Al contrario, yo quiero agarrarlas con un tenedor o un cuchillito y partirlas, ¿ven? Así, las voy partiendo. La piel se puede salir un poco, no es grave, ¿eh? Van a ver que después queda crocante. Entonces, la idea es tenerla más o menos de estos tamaños, así. Si son muy grandes, después va a costar bastante cocinarla. Así que, este tamaño ya está bastante bien. Ahí va. Hago una más para que podamos ver de vuelta el tamaño. Ahí está. Ahí la saco. Y una vez más. Y ahí va. Bien. Una vez que tenemos la papa ya rota, vamos a agarrar y vamos a freírla. 160 grados hasta que esté bien dorada y bien cocida. Por eso, cuidado. Permiso, pa. Entonces, vamos así, miren. Ahí va. Miren. A ver, corta otra papa, nene. Ahí está. Muy bien. ¿Se podrían pasar por fécula? ¿Sabés que sí? Y quedan más doraditas. Claro. Bueno, ahí quedan re doradas igual. Sí, mirá, ahí ya están. Ahí las están viendo, pero se podrían pasar si quisiéramos por fécula. Se podría pasar por fécula sin ningún problema. Queda más crocante. Queda como una pielcita crocante todo alrededor. Claro. Igual para mí que hay como un pequeño inconveniente a veces cuando la cocinas con la fécula es que el aceite se arruina mucho más rápido. Perfecto. Estas papas, digamos que cuando las sacamos les ponemos sal. Sí, todavía yo a esto cuando lo saque le pongo sal. Igual, fíjate, ¿eh? Sí, agregate. Agregamos esta también que tiene sal todo. Esta es la piel crocante que yo decía como quedaba, que queda súper linda. Queda bien crocante, está buenísima. Bueno, muy bien. Bien, esto entonces es como cortar el queso gruyere, ¿no? De alguna manera, podríamos decir. Ahí, papitas. Las hacemos de esta manera. Sí. Y las vamos a poner también. Dale, pa. Buenísimo. Así. Sí. Muy bien. Papas rotas. Yo ahí después te muestro cómo las saco. Bien. Que son súper lindas. Te las puse unas de un costado. Bueno, ahora va a haber que elegir. Ahí, Felipe, ¿cuánto tardan? Cronometramos hace un minuto que están en el aceite, así que 37 entraron al aceite. Vamos a ver cuántos tardan. Ah, le mandamos un saludo a una seguidora del señor de los santos. Ah, es seguidora de mía. Bueno, y a través del señor de los santos, Nélida Esther López. Te mando un beso grande. ¿De dónde es, Nélida, negro? Es la mamá de un conocido. De un conocido tuyo. Bueno, le mandamos un beso, ¿eh? ¿Nos ve todas las mañanas? Sí, todas las mañanas. Bueno, le mando un beso a Nélida. Chicos, miren, este es el futuro relleno de champiñón, pan, la cebolla, el ajo, el perejil. Así que eso va a tener muy buen sabor para rellenar la carne. ¿El por qué del pan? El pan tiene que ser un buen pan, rico. Que comas este crutón y digas, che, qué rico que está, si no, no va a quedar. Si es un pan viejo y demás, no va a funcionar. Tiene todo el saborcito del aceite, el ajo, todo esto tiene buen sabor. Cuando cocinemos la carne va a alargar jugo. Y ese pan va a ser el responsable de atrapar el jugo. Entonces va a quedar muy sabroso este relleno. Sí, huele rico. Eso es rico, lo comés así a cucharadas. Este mismo relleno, adentro de un tomate, los pasás por el horno fuerte y quedan barbas. A ver, yo tengo un bife de chorizo. ¿Puede ser mejor o peor? Tráeme el cuchillito más simple que haya, para mostrarle a la gente que con un cuchillo simple esto se puede hacer. El de manguito de madera, el más. Pero sin dientes. Sin dientes, el más accesible para la gente. Un cuchillito sin dientes. Un cuchillito, pero cualquiera. Miren, yo lo voy a rellenar con el relleno que hicimos juntos hace un ratito. Este es el bife. Fui y me compré un bife de chorizo. Cuando compré el bife de chorizo, esto tiene 40 centímetros, ven un cuchillo cualquiera. Yo lo que hago es lo siguiente. Y así lo compré. Tiene esta partecita que se había levantado cuando lo sacaron, cuando lo desgociaron en la carnicería. Está tal cual. Yo lo que voy a hacer es esto. Gracias, gendarme. Vamos a agarrar, vamos a agarrar y le voy a hacer un corte en el costado. Ahí. Esto es bife de chorizo. Y voy a mirar y voy a cortar cercano a la grasa el bife. Así. Se ve, ¿no? Así. Recuerden que estas partes después las vamos a volver a qué. Miro acá adelante para guiarme. Dejo un poquito de carne pegado a la grasa a propósito. Ahí. Ahí vamos. Muy bien. Ahí. Miren. Hasta acá me seguiste. Dejé carne abajo. Este bife ahora, mirá lo que voy a hacer. Lo voy a abrir. Le voy a hacer un corte a lo largo. ¿Ok? No llego a los extremos, así no se sale el relleno. ¿Entienden? No lo llego a cortar ahí. Y ahora voy a desdoblar así. ¿Se ve? Voy acá a desdoblar. ¿Se ve? Este, cada uno. A ver, entendamos. Te compras un carrecito de cerdo, podés hacer lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a ponerle? Sal. Para que quede, ya aprovecho, condimentado en todas las capas. Pimienta, así el mini la trae. Y se acuerdan que yo hoy había preparado el relleno. Si lo vamos a hacer esto, lo podemos preparar a la mañana para cocinarlo a la noche. Importante que esté el relleno frío para ponerlo. Si vos agarrás, ponés el relleno caliente y ya lo mando al horno, no va a pasar nada. Pero esto sí lo vas a preparar antes. ¿De acuerdo? Presión para que se compacte. Aprovecho a ponerle, recupero si me sobra, los champiñones todos. Desde ya, que me sobra un poquito de pan bueno, no hay problema. Sí, pero que no me quede un champiñoncito sin utilizar. Ahí. Ahora, compacto, presión. Ahí va. Ahí. Se ve ahí. Bien. Este corte no pasa nada, por eso lo hice así a propósito. ¿Qué había yo sacado primero? Parte de la carne la dejé para que lo cierre. Lo doy vuelta y ya lo tengo relleno. Ahora, voy a la máxima seguridad y fácil. Agarro un hilo. Pero esto es muy simple. Un papelito tenés, porque si no se me va. Miren, agarro un hilo. Este hilo puedo, después lo ajustamos. Este, ahí está. Gracias, Mini. Entonces, simplemente unas puntaditas así. Pero no muy seguidas, ¿eh? Es una puntada cada cinco centímetros más. ¿Se ve? Es seguridad por si se quiere abrir cuando se empieza a contraer por la cocción. Ahí. Si quieren, le pueden poner tres hilos, pero ni es muy importante. Con esto ya está. Bien. Y contame, Felipe, la opción para cocinarlo hoy que dijimos, vamos a hacerlo de una manera, lo vamos a cocinar tranquilo sin castigarlo en el horno. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, la cocción fue, la pusimos en la bandejita, un poquito de grado, muy despacito, 120, 130 grados. Y llevó más o menos dos horas y media, tres horas, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que quede bien tierno, jugoso. Es una linda cocción para hacer. Bien. Bueno, claro, porque nosotros lo que hicimos es, lo cocinamos despacio, así el calor le llega hasta el centro progresivamente y despacito. Claro. ¿Sí? Y entonces tenemos menos riegos de que se sobre cocine o se seque demasiado. Claro. ¿Sí? Sí. Mirá, ponete un chorrito de aceite. Dale, vamos. Lo que pueden hacer en sus casas es chorrito de aceite, del lado de la grasa, vamos a colocarlo ahí un segundo. Ahí, un poquito de sal. Sí. Y lo vamos a dorar para llevarlo al horno, 140 grados. Yo les diría, depende el peso de su bife, hora y media, dos horas de cocción aproximadamente es lo que vamos a tener. Feli, sí, armate la ensalada. ¿Vieron las papas? Mientras que Feli se arma la ensalada, esto es un poquito de mayonesa. ¿Sí? Vos armate la ensalada, mayonesa y pasta de tomate es igual a qué? A salsa golf. A salsa golf. Pero bueno, vamos a hacer a base de una salsa golf, voy a ponerle un poquito de vinagre. Un poco de cebolla en polvo y ajo en polvo. Cebolla en polvo, ajo en polvo, un poquito de ají, picante puede ser. A ver, miren, mezclo. Ahí. Y esto es lo que se le dice un aderezo para las papitas para poder mojarlas o mismo con la carne que queden bien. Claro, tipo brava. Tipo salsa brava. No le voy a poner mucha más cosa. Está picantita. Si quieren le pongo un poquito más de picante, ahora en forma de salsa. Le queda muy bien a esto el ajo en polvo y la cebolla. Esto hace que quede bien. Muy bien. Dale, Pepo, ensalada. Bueno, entonces, pa, acá ya tengo los vegetales asados. Tenemos. Berenjena, cebolla y morrones. Perfecto. ¿Qué tarda más en el horno en hacerse? Las berenjenas. Las berenjenas es lo que tarda más porque están un poco más grandes también. La cebolla y la morrón hasta lo pueden poner en la misma bandeja, pero las berenjenas en otra hasta que vos la pruebes y realmente esté rica. Claro. Bueno, tengo, estas son las castañas de cajú, cajú. Le voy a poner también ahí. Bueno, por eso dije las dos. Entonces, el aderezo. El aderezo, pa, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar, voy a poner un poco de miel. Acá tengo, pa. Ah, ahí va. Por favor, ahí tenemos unas pasas de uvas hidratadas en vino blanco. Acá, lo que dije, tengo un poquitito de miel. Le pongo las pasas a la alzada. Sí, por favor. Al que le gusta le pone, al que no, no. Sí. Bien. Acá voy a poner un poco de aceite de oliva. Voy a poner un poco de vino blanco en el aderezo. Y si quiero reforzar un poco la acidez, puedo ponerle un chorrito de vinagre. Sal. Sal, por supuesto. Y después, por arriba de todo, le vamos a poner pimienta del capochón. Muy bien. Ahí está. Vamos a ir a la horna. Ya veo que no tengo más miel. Y condimento. Así directamente. Súper fácil, rápido. Y esta ensalada es tremenda, ¿eh? Bueno, miren, miren la carne. La estamos dorando tranquilita. Una vez que está dorada, se va al horno para darle más sabor. Por favor, sí, lo que quiero es la carne. Vamos con la carne. Estas son las papas. Espectaculares quedan rotas. Ahí está. Vieron que están muy ricas. Uy, ya. Están muy buenas estas papas. ¿Sí? Lo que podemos hacer. Las papas. Excelente. Ahí están viendo cosas para las papas. Ahí. Qué rico. Las papitas. Pinza. No más, el Corio nunca se vio en la televisión argentina. Muy bien. Los palacios del cocinero. Vamos. Miren. Se ve el relleno de pan, champiñón. Y los zapatos. ¿Ven cómo arma la rodaja? Esto les quería decir. Sí. ¿Cómo se arma? Perfecto. Ahí está. Bueno, ¿por qué no chorrea sangre? Sangre. Lo que te pasa en tu casa. ¿Por qué está chorrea? No chorrea porque una vez que estuvo hecho, lo envolví en papel aluminio, lo saqué del horno y lo dejé 15 minutos tapado fuera del horno. No se enfría por adentro, chale humo. Y lo que hace es, primero queda, mirá cómo corto esto. Es tierno, ¿se ve? Se enternece y los jugos se quedan adentro porque no hay tanta diferencia de temperatura entre el exterior. Bueno, me alegro. Y el interior. Entonces ponemos las papas, la carne, las papas, un poquito de ensalada, podríamos ponerla acá, por ejemplo. La ensalada con el vinagre, desde ya que si tenés un poquito de verde, un poquito de verde, que eso lo pueden conseguir en el supermercado. Y este es nuestro plato del día. ¿Y quién lo hizo? ¡Adiós, Julio! ¡Adiós, Julio! ¡Muy bien, muy bien!